¿Te fijaste, carnal? ¿Qué diferencia? Sí, sí. Dime qué trae, dime qué trae. ¡Ay, papaya de Celaya! Y abre la pesca, Manuel. Abre el contador con una buena... ¡Uy, no está guardada! ¡Uy, trae dos! ¡Y eso está perrona! ¡Uy! ¡Uy, trae dos! ¡Uy, trae dos! ¡Uy, trae dos! ¡Uy! ¡Uy, trae dos! ¡Uy, trae dos! ¡Uy, trae dos! ¡Uy, trae dos! En este caso, es un video especial con dedicatoria para Pancho, para el amigo Pancho Pantera o el compadre Pancho, como le quieran decir, porque acaba de emprender un viaje de trabajo a Estados Unidos y pues ya no lo van a ver por el momento aquí en nuestro canal de Mojarreando y decidimos hacerle este pequeño homenaje y agradecimiento a él. Así que denle me gusta, suscríbanse al canal y activen la campanita de las notificaciones para que YouTube les avise cuando subamos contenido a este, su canal de Mojarreando. Y sin más, amigos, vamos a darle, vamos a comenzar y deseanos muchísima suerte. ¡Oh, ¿viste ya? ¿Esa era una lovina o fue mi imaginación? ¡Uy, ahí era! ¡Vámonos! ¡Eso es todo! ¡Me van a salir! ¿Te fijaste, carnal? ¿Qué diferencia? ¡Sí! Juega por nosotros. Dime qué trae, dime qué trae. ¡Ay, papaya de Celaya! ¡Y abre la pesca, Manuel! ¡Abre el contador con una buena... ¡Uy, trae dos! ¡Oh, si es esta perrona! ¡Uuuu! ¿Qué tal? ¡No, no, no! ¡No vean nada más! ¡Ay! ¡Ay! ¡A ver, carnal! ¿Qué se siente? ¿Sería el de las capturas perronas del día de hoy? ¡Sí! ¡No, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya hay competencia! ¡Es ya más para acá porque si nos brincan, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, carnal! ¡Vienen bien activos! ¡Sí, vas! ¡Déjala! ¡Ya están amigos! ¡Las dos primeras! ¡Las de Manuel! ¡Y son las 8.40 de la mañana! ¡Méralo! ¡Y va por el otro atarrayazo del éxito! ¡Ahhhh! ¡Ah! ¡Ay, carnal! ¡El... El noveno lanche! No, 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 el... ¿Cómo se dice el alumno Supre al Maestro? rifadote la otra casi que la agarró en la superficie si la otra si traes que va prepáratela prepáratela rápido venga es el turno de Cristian vamos a ver parece que aquí andan oh buena 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 école estuvo bien pasado de lanza hasta me sentí bien pro wey porque volteé y lo vi cara así ay no puede ser patarón me meto? tú dime no wey viene pero trae una de rock wey como de 7 kilos wey oh bien y es carpa wey oh es mojarra también ah ah córrele wey son carpas las dos wey ah canijo pensé que era mojarra vientos que va vean esta besucona ay mero ahí quedó amigos dedicado para el pancho esta carpa está especial y acá tenemos otra muy buena también muy buena por eso les digo que esas son las besuconas por el ruido que hacen hay que regresarlas ah de regreso 3 que va que va una mojarra venga viene siendo la cuarta del día ya está buena para el bagre bien entonces ya tenemos otra otra más agregada a la colección ahí viene voy a sentir tirón 2 2 ah canijo pero como que la sacaste porque ve mira se va se va agarrenla agarrenla no 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 que pedo se fue si no es que la iba a agarrar con la mano pero ya sabemos que esas madres picando fuerte va a aventar otra aquí arre a esa le llamo el zapateao de la mojarra jajajajajaja el hombro arriba el hombro arriba le caminamos hasta este punto amigos viniendo desde allá este donde se ven más garzas se ven más pájaros aquí puede que haya un poco más de movimiento ya que bueno esos animales lo que hacen es que se ubican donde ven más oportunidad para pescar. Entonces vamos a meternos. Aquí se ve que andan moviéndose. Incluso aquí se ven hasta tripas en el fondo del agua. No estamos tan perdidos. No se ven. Ahí está. Tú dale, cariño. Justamente a punto de desertar salió esta. Ya tenemos la mascota. Bueno, vamos a calar una nueva técnica también que es que Cristian se toma de un extremo de la atarraya, Emanuel de atrás y yo de otro extremo y así que suéltale más ahí. Entonces vamos a ir caminando de esta manera. Vamos a dejar la cara en algún punto para ver si podemos capturar algo. ¿Qué viene, Emanuel? Y de esta manera los peces pues se van enganchando atrás. Luego, luego se siente como el tirón y es cuando se siente el tirón es cuando hay que dejarla caer. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Suéltala, suéltala. Ahora tú recuperas, Emanuel. Sentí, wey, se siguió jaloneando aunque ya no la seguíamos moviendo. Sí, a ver. Vamos a ver. Se sintió un jalón. Aquí, ahora Emanuel lo que hace es que la recupera y ya vemos si realmente traemos algo. Siente un tirón de mi lado. No creo que haya sido una rama porque se siga como moviendo. ¿No? Nada. ¿Nada? Uh, nada. Vamos a intentar el lanzamiento de gladiador. Vamos a ver si le sale. Nada mucho. La viento macho normal. Sí, llegó más lejos, wey. Pero se cerró. Ahí, déjalas. Ay, papá. Esa estuvo muy legal. Se ve que se... ¡Y ya la vi! ¡Ya la vi! ¡Ay, mira! ¡Pila! ¡Vientos! Aquí está la perrona Osa con el bote. ¡Vientos! ¡Vonas! ¡Seguirlo! ¡Sas! Estuvo feo, pero vi que nadó una para allá. Ahorita le das a otra no hay pedo. Otra oportunita. No, no hay pedo. Espera, ¿lo metes en cuatro? Está, son dos, son dos. Y se fue una. Tacos. Una baby. Es que la vi correr, las vi nadar, wey. Tiene que ir a correr. ¡Manchoso troncote! ¡Vamos! ¡Gamelo! ¡No se me agarra! ¡Gamelo! ¡No se! Vamos con tu... Muy bueno amigos, este es el último tarrayazo de esta jornada de pesca y quiero hacerles un reto, una apuesta. Voy a hacer este último tarrayazo. Si este tarrayazo saca pescado, saca mojarra, tilapia, bagre, lovina, lo que saque, ustedes nos ayudan compartiendo sus redes sociales, dejándonos un like y compartiendo para llegar a los 300 suscriptores. Nos faltarían 73 entonces no es un número muy alejado de la realidad y pues ahí va este tarrayacito, el tarrayacito de los 300 suscriptores. Uy, vean nada más, que bonito tarrayazo, un tarrayazo lleno de inspiración y espero que de pescado. Uy, 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 a ver, vamos a ver, si traigo el tarrayazo de los 300 suscriptores, papá. Está. Si era en la llanta. Y bueno, amigos, con esta captura nos vamos a despedir de este video. Denle like, compartan, cumplan la apuesta, les gané legalmente y recuerden que mojarreando, ando. ¡Gracias! ¡Gracias!